hola que tal saludos cordiales y mi respeto para todos hace día publique un vídeo en donde diseñábamos por medio de visual basic un diagrama de GAN este que al momento de pulsar un botón como pueden ver en pantalla se ejecutaba la acción de este diagrama de GAN lo que teníamos que hacer primero era llenar la información que teníamos aquí tales como proyecto cantidad fecha de inicio horas estimadas y horas reales este último es un avance porcentual y al momento de llenar toda la información al terminal de llenar toda la información simplemente nos dirigíamos al botón para pulsarlo tal como pueden ver y podíamos mostrar el diagrama de GAN tanto con estimación así como el avance de los proyectos bien pero que sucede que la persona puede parecerle un poco tedioso el estar llenando la información llenando los campos los distintos campos para luego pulsar un botón y desee que esto se ejecute automáticamente sin necesidad de este botón esto es posible trabajando con un evento en este caso en un evento world chin que vamos a detectar un cambio en las celdas y al momento de que se ejecute esta acción simplemente vamos a ejecutar el código automáticamente para ello vamos a hacer lo siguiente eliminamos esta información y vamos a la ficha programador modo diseño y accedemos a el código de nuestro botón y dentro del evento clic de nuestro botón vamos a copiar el código lo copiamos e insertamos un nuevo módulo le ponemos un nombre al módulo lo llamamos procedimientos y dentro de nuestro módulo vamos a colocar un nuevo procedimiento llamado diagrama GAN y dentro de nuestro procedimiento vamos a pegar el código para diseñar nuestro diagrama GAN ok listo ya tenemos nuestro código nuestro procedimiento y los códigos para el diseño de el diagrama de GAN ahora nos dirigimos a nuestra hoja 1 y eliminamos el código de hecho vamos a quitar el evento clic del botón y también buscamos dicho botón y lo eliminamos de nuestra hoja quitamos el modo diseño una vez más visual basic y veamos lo siguiente dentro de nuestra hoja podemos buscar en la primera lista a nuestro objeto worksheet y dentro de esta de este evento en este caso llamado selección chance igual como sucede con los formularios en los cuales tenemos también eventos tales como exit update chance entre otros vamos a buscar también otro evento llamado chance ya lo tenemos en pantalla quitamos selección chance y nos quedamos con worksheet chance con este evento vamos a detectar cambios en la celda que significa esto veamos lo siguiente minimizamos y nos dirigimos a nuestra hoja necesitamos que nuestro código se ejecute al momento de hacer algún cambio en cada una de estas columnas en este caso podemos trabajar con la columna C columna D y la columna E estas tres podrían servir o bien podríamos simplemente trabajar con la última dado que en esta última tenemos lo que corresponde a los reales todo dependerá de lo que desee el usuario al final ok pero podemos hacerlas con las tres podemos hacerlas con dos o podemos hacerlas con una sola ok lo que necesitamos es que al momento de realizar alguna acción en este caso de escribir algún dato cambiar algún dato y al salir o al pulsar que se ejecute nuestro diagrama de GAM entonces para ello tenemos que detectar donde se ejecuta esta acción yo lo que estoy buscando es que veamos lo siguiente vamos a trabajar con estas dos únicas columnas para ello vamos a contar 1 2 3 4 y 5 tiene que ser con la columna 4 y columna 5 y aquí arriba vamos a detectar que el cambio en la celda sea a partir de la fila 8 hacia abajo ok no importa el final simplemente que sea a partir de la fila 8 hacia abajo entonces tenemos que decirle 8 y más ok teniendo ya esa idea nos dirigimos a nuestro visual basis y hacemos lo siguiente if target punto column es mayor es mayor o igual en este caso volvemos nuevamente a nuestra hoja si es mayor o igual a 4 y target punto column es menor o igual volvemos nuevamente a nuestra hoja a 5 entonces en if y dentro de esta primera condición y dentro de esta primera condición anidamos una nueva condición y le decimos if target punto row es mayor mayor o igual en este caso cual era mayor o igual a 8 entonces en if dentro de estas dos condiciones dentro de las dos condiciones vamos a llamar a nuestro procedimiento llamado diagrama de GAM ok para ello simplemente vamos a escribir lo siguiente llamamos al módulo procedimientos punto y al colocar punto y al colocar punto ya se despega nuestro procedimiento llamado diagrama de GAM lo seleccionamos y listo al tenerlo listo simplemente nos dirigimos a nuestra hoja y veamos lo siguiente confirmamos que tiene que ser a partir de la columna 4 hasta la columna 5 y en cuanto a la fila que sea a partir de la fila 8 hacia abajo veamos si sucede voy a escribir proyecto 14 vamos a escribirlo en minúscula proyecto 14 decimos que son 1900 la fecha que sea 1 1 2020 las horas que sean 36 vean que ya se ejecutó el código y voy a colocar 24 una vez más el código se ha ejecutado en este caso puedo arrastrar esta fórmula podría también por medio de código que esta fórmula se vaya ejecutando sin necesidad de que tenga que arrastrar las fórmulas para este porcentaje una vez más escribimos otro proyecto lo llamamos proyecto proyecto 15 1450 colocamos 15 1 2020 y como horas podemos colocar 144 y que empiece a partir del día 2 perdón sería 72 de horas de reales y listo como pueden ver voy a quitar esto para que no se note tanto y bien como pueden ver ya se ejecuta el código sin necesidad de pulsar un botón la idea era que al momento de escribir la información o que se realizara algún cambio en una celda específico en este caso estamos usando dos columnas y a partir de la fila 8 hacia abajo que es ejecutar el código sin necesidad de pulsar el botón de hecho vamos a acomodar un poco por acá porque creo que coloque mala información en este caso debería ser 96 para que no se salga de el mes ok como pueden ver se ejecuta sin ningún problema así entonces y repito el usuario no tendrá necesidad de pulsar un botón sino que al momento de escribir la información en celdas específicas que Visual Basic en Excel por medio de un evento chance de nuestra hoja detecte el cambio de las celdas y así podrá llamar a un procedimiento sub que hemos pegado en nuestro módulo diagrama de GAM bien espero entonces que este video sea de su agrado cualquier duda que tengan por favor me la hacen saber y con gusto responderé en la brevedad posible como siempre mi respeto y nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces Chau 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 Gracias.